Que me digan que me cuenten que andas enredado siempre Ya lo encuentro natural, lo que de esta vez me extraña Es que ser una muchacha, algo impropio de tu edad ¿Qué haces tú de esa manera? Conquistando primavera Si lo tuyo es descansar, que la vida aunque no quieras Pasa y va dejando huellas, para todos por igual Se va a reír de ti, que vas a hacer con tanta vida entre tus manos Sus ganas de vivir, tropezarán con la apatía de tus años Se va a reír de ti, cuando descubra que en tus noches no hay tal fuego Y no la sigas ni en su forma de vivir Yo estoy segura, que se va a reír de ti Cuando después de amar, te pida amar de nuevo Se va a reír de ti ¿Qué vas a hacer con tanta vida entre tus manos? Tus ganas de vivir, tropezarán con la apatía de tus años Se va a reír de ti, cuando descubra que en tus noches no hay tal fuego Y no la sigas ni en su forma de vivir Yo estoy segura, que se va a reír de ti Cuando después de amar, te pida amar de nuevo Que se va a reír de ti ¿Vo tú! Gracias.